Este 3 de febrero estudiantes de primaria y secundaria de todo el país iniciaron el año lectivo 2020. El Colegio Parroquial José María Villaseca, ubicado en la capital, no fue la excepción, donde más de 300 alumnos con mucha disposición asistieron a las aulas de clase. Estamos bastante satisfechos porque contamos con la cantidad de alumnos que faltan, pues faltan venir el primer día, pero hemos venido viendo por sección las prioridades, los objetivos que tenemos con los muchachos y ellos están bien contentos, bien contentos en ese sentido. ¿Los objetivos para este año de educación, de los mejores? Bueno, con respecto a primaria, tenemos una cantidad de niños que la educación, como ya tuvimos en el EPI, tuvimos una capacitación en una semana y vimos los diferentes tipos de educación que vienen integrando a los niños a la educación a través de dinámica, de estrategia, que esperamos implementarlas, pues estamos implementándolas para un ambiente educativo bien armonioso y que los niños vayan concentrándose en ello. Los estudiantes esperan culminar este año con excelentes calificaciones, en especial a los que el próximo año iniciarán sus estudios universitarios. Estaba aburrido realmente de las vacaciones y quería ya comenzar mi año escolar realmente. Estoy en quinto año y pues mi expectativa es sacar las mejores notas para ir a una universidad, pues que me pueda dar lo que yo estoy buscando. ¿Qué pensaste estudiando? Estaba pensando en ingeniería en sistemas, me gusta mucho lo que es la tecnología, la computación y esas cosas. La verdad es que es muy importante la educación, no solo para el aprendizaje, sino para los principios y los valores de las personas. Claro, es muy diferente un joven educado a un joven no educado. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.